Hola a todos y todos. Soy Pablo Junco y soy el director de tecnología de Microsoft para Latinoamérica y el Caribe. Me gustaría invitarte a un evento muy especial que va a tener lugar del 6 al 10 de octubre. Hablamos del evento digital más grande de México, por tanto no te lo puedes perder. El evento se titula Tijuana es el futuro y lo puedes ver en la plataforma tijuanaeselfuturo.org. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder.